Dime, niña hermosa y cubetona, que le has dado tú a mi vida para que con tu figura me puedas trastornar. Pero dime, niña hermosa y cubetona, que dulzura hay en tus labios, si cuando intento besarlos comienzan a jugar. Malices hay en tu cuerpo cuando caminas, pues ver tu cuerpecito al sol me haría enloquecer más. Pero dime, niña hermosa y cubetona, que le has dado tú a mi vida para que con tu figura me puedas trastornar. Malices hay en tu cuerpo cuando caminas, pues ver tu cuerpecito al sol me haría enloquecer más. Pero dime, niña hermosa y cubetona, que le has dado tú a mi vida para que con tu figura me puedas trastornar. Pero dime, niña hermosa y cubetona, que le has dado tú a mi vida para que con tu figura me puedas trastornar.